El proyecto que venimos a presentar, en este caso es un proyecto fusión de varios proyectos de investigación que se han desarrollado en la sede de San Juan de la Universidad Técnica Nacional, que se titula Aprovechamiento de la Biomasa Residual de la Agroindustria de la Piña, Bananas Cusmosos, en la región Huerta Norte de Costa Rica, con las investigadoras, bueno mi persona, Carolina Valenciano Zúñiga, Eugenia Estrada Pobres y Liliana Rodríguez Barranquilla. Como parte teórica, simplemente vamos a introducir los tres productos que se han venido desarrollando y obtenido a partir de los residuos de la entidad piñera. El primero de ellos es el hongo ostra, que es un hongo comestible de alto valor nutricional y funcional, producido utilizando como sustrato las brácticas de la piña. Tradicionalmente el hongo ostra se produce utilizando eno como sustrato. En este caso estamos utilizando un producto que se desecha, que contamina como sustrato para el crecimiento del hongo. En segundo lugar, la bromelina, que es una enzima de alto valor como aditivo en la industria alimentaria, farmacéutica y es obtenida a partir de los residuos de la actividad de industria de la piña. Principalmente lo hemos obtenido a partir de la cáscara. Y del tercero es la mano celulosa, que es un árbol compuesto de hidrodegradable complementario del uso del plástico para el parque. Y se ha extraído de los residuos sólidos de la industria procesadora piñera, especialmente se ha extraído de la corona. ¿Por qué? ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué la relevancia de nosotros de trabajar en la investigación y transferencia a la universidad? Primero por la relevancia del sector agroindustrial en Costa Rica y la actividad piñera aquí en la región Huerta Norte. Tenemos una altísima producción de piña, como un monocultivo expansivo. Y la generación de residuos a partir de la industria de la piña, tanto de la exportación de fruta fresca como industrializada. Es alto para el país y alto para la región y tiene un costo ambiental muy importante. En segundo lugar, hay mucho interés en la región en desarrollar alternativas para gestionar y aprovechar esos residuos. En línea, por supuesto, con tendencias mundiales del desarrollo de la producción sostenible. Y en tercer lugar, la valorización de esos residuos es un potencial para el desarrollo de rendimientos. Especialmente estamos pensando, por ejemplo, en el caso de Longostra, en pequeños productores agroindustriales que podrían usarlo como una alternativa para hacer crecer su negocio. Por otro lado, el Longostra es un producto con alto valor agregado desde el punto de vista nutricional. Permite optimizar su uso y es una agroindustria emergente que se encargaría productivamente, ya que su materia prima consistiría en un producto que es actualmente un residuo, desecho. Asimismo, la nanocelulosa de la hormonina tiene diferentes potenciales de aplicaciones de acuerdo con las características y el grado de pureza. Por lo tanto, su evaluación es requerida para poder determinar cuál sería el mejor aprovechamiento que realicemos de ellas. Bien, en cuanto a antecedentes, en las universidades del año 2012 se han desarrollado proyectos de investigación vinculados a la producción de Longostra, desde la parte de factibilidad, también relacionados al manejo post cosecha, al método de conservación. En el caso de Robelina, ya se ha evaluado previamente en otros proyectos también desarrollados por nosotros, los procesos de extracción y modelos preliminares que podrían ser escalados. Y en el caso de la rama residuosa, se había estimado ya también en años anteriores la viabilidad técnica de que se pudiera obtener a partir de la corona y también las características que deben tener en la materia prima para que pueda ser extraída. Los objetivos, en general, es justamente generar una propuesta interdisciplinaria de posibles aplicaciones de estos productos obtenidos a partir de la biomasa de la exportación y procesamiento en la agroindustria de la pina. Como específicos, vamos a tener cada objetivo de cada uno de los proyectos que se integran. Por un lado, evaluar aplicaciones gastronómicas del hongo óscar, por otro lado, evaluar pureza y características de la romelina y evaluar pureza y características de la manocentosa. Las metodologías, igualmente divididas en tres, consistieron en actividades de comparación, en el caso del hongo óscar, de la teoría con respecto al uso gastronómico que actualmente le están dando en la región. En el caso de la romelina, pureza y características y en el caso de la manocentosa de la misma manera. Para el hongo óscar se realizó por medio de una prueba piloto con restaurantes del área de la fortuna, con un potencial hecho de mercado para el aprovechamiento del hongo en cocina en cocina. Además, se realizó un concurso de aplicaciones gastronómicas con estudiantes para chef y por medio de ello se pudo determinar diferentes aplicaciones para el hongo en la cocina costar y ciencias. En el caso de la romelina, la metodología consistió en la toma de muestras, extensión de jugo, extensión de la romelina y análisis de la actividad enzimática. Y en la nanocelulosa, igualmente la toma de muestras, lo hicimos por medio de metodologías y análisis en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología. Y se valoró la pureza por medio de análisis de AFM, de HEAD, EFTIR y TNC. Ahorita les comento un poquito más. Respecto a los resultados, para el caso de la romelina, fue muy interesante encontrar cómo en los restaurantes de la zona realmente lo que se usa principalmente en cuanto a ovos comestibles son productos enlatados, que ya han perdido una parte de su funcionalidad y su valor. Sin embargo, a la hora de realizar el concurso gastronómico por los chef y darles a conocer el producto, la reacción es absolutamente favorable y positiva, ya que ellos encontraron múltiples aplicaciones para usar, inclusive el perfil dulce, ácido, salado, fritos, empanizados, en helados, en postres, en sopas, en cremes. Realmente hicieron una infinidad de platillos que demuestran que realmente podemos incorporar en un bosque en nuestra gastronomía y generar una opción para los productores pequeños que pueden utilizar la corona de la piña, los blancos de la piña, como su sustrato. En el caso de la romelina, los resultados que se muestran acá se hicieron por dos métodos, se hizo extracción por ultrafiltración y se hizo extracción por diálisis. Al compararlos, en ambos casos, de todos modos, se obtienen una entidad enzimática superior, bastante superior al mínimo recomendado o al mínimo en el que se considera que la romelina pueden tener una entidad importante, que es de 3.8 mcac por kilogramo. En el caso de la extracción por ultrafiltración, se obtuvo un valor seis veces superior a ese mínimo y en el caso de la extracción por diálisis, se obtuvo un valor siete veces superior. Para el análisis 1.2, se realizaron diferentes pruebas que permiten medir, por un lado, la pureza, por otro lado, el tamaño de la partícula y también el tipo de material acompañante que hay de las fibras obtenidas. En este caso, se encontró que había pocos residuos orgánicos, por lo tanto, se considera que la nanocelulosa obtenida es de alta pureza. Además, una estabilidad térmica que coincide con una literatura de 270 a 350 grados centígrados y residuos menores a 4% de peso. En el caso de las pruebas que tienen que ver con el tamaño de la partícula y con la cristalunidad, se encontró un grado de cristalunidad alto útil, bueno para este tipo de materiales. Además, un tamaño de partícula nanométrico, lo que indica que sí es nanocelulosa, no solamente fibra de celulosa, que era una de las posibilidades que podía encontrarse. Como conclusiones, tenemos tres principales conclusiones. Como les decía, cada proyecto ha desarrollado su propio procedimiento y tiene su propio investigador, pero podemos unirlo de esta manera. En el caso de la motobusca, es importante aprovechar la posibilidad de la producción local, las tendencias además, en cuanto a productos frescos, valor nutricional, también el tema de la trazabilidad, que viene a ser un tema muy importante para nuestros consumidores actualmente. De igual forma, aprovecharlo también para aportar valor a nuestros alimentos con productos elaborados en nuestras propias regiones. Y además, la importancia de dar a conocer a nuestros expertos en gastronomía que pueden utilizar este tipo de productos en las recetas, inclusive hasta como sustituto de algunos ingredientes que ya están un poquito más vistos, como es el caso, por ejemplo, de la sal. Entonces, el logo permite disminuir este tipo de usos. Por otro lado, en el caso de la bromelina, a partir de los resultados se puede concluir que se obtiene de la cáscara de la piña una cantidad de bromelina con potencial comercial seis o siete veces superior al límite que se permitiría utilizar comercialmente. Por lo tanto, es totalmente viable el uso de la cáscara para este piña. Y en el caso de la nanocelulosa, de igual forma, fue un resultado bastante positivo, ya que se obtuvo una nanocelulosa que presenta un alto rango de pureza, un alto grado de cristalinidad. Y además, entre la materia orgánica presente y la inorgánica, se obtuvieron partículas de sílice. Estas partículas de sílice le dan un valor extra a la nanocelulosa obtenida que puede ser utilizado, además, como sustrato de origen orgánico y olímpico para otro tipo de actividades. Asimismo, las características de la nanocelulosa obtenida son una elasticidad y unas propiedades muy útiles para su aplicación, por ejemplo, en materiales de empaque para alimentos. Si lo vemos como un resultado ya más redondo, imagínense que el desarrollo de este tipo de nanocelulosa podría ser a la vez el empaque para el ombosto, que comercialicemos y exportemos y agreguemos valor. Como recomendaciones, igualmente, estamos ya en proceso este año de las otras etapas de los proyectos de investigación en donde se han evaluado opciones de valor agregado y también la evaluación de los costos para establecer pequeñas agroindustrias productoras de hongo hoste, además, pruebas para el uso de bromelina y estudios de factibilidad que están en proceso y pruebas de uso y aplicación de la nanocelulosa dado las características favorables que encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Estamos en la sección de preguntas, cinco minutos. Un poquito menos porque estamos en contra del reloj. Gracias, buenas tardes. La idea del uso del hongo ostra surge porque el hongo era como una plaga o bueno, era un agente contaminante o ustedes van a destinar cierta parte de los cultivares para extraer el hongo una vez que se tenga como el uso del mercado y la viabilidad, ¿verdad? Bueno, en realidad no surge de esa manera sino que más bien el hongo se ve como una oportunidad para producir un alimento de alto valor nutricional y biológico. Es un producto con alto contenido de proteína, es un alimento, supongo, comestible. Es el tercer hongo comestible más comercializado a nivel mundial. En Costa Rica lo estamos importando, de Colombia. y acá hay muy poquitos productores y los que lo producen lo hacen en la parte de heno. Heno, no sé cómo lo conoces, es como sacarte seco, no sé, como hierba seca. En este caso, más bien la producción del hongo utilizando como sustrato la corona surge como una alternativa para darle uso a esas coronas de la corona. La piña en Costa Rica tiene un valor, es un producto de más alta exportación que tenemos y mucha de la piña necesita quitarle la corona para exportarla o bien necesita quitarle la corona para industrializarla. Entonces, nosotros acá tenemos gran cantidad de industrias piñeras y gran cantidad de tierra sembrada en piña en esta región y en la zona sur del país también. y había que pensar qué podíamos hacer con ese montón de corona. Surge como una alternativa que la universidad quiso evaluar para colaborar en disminuir esta problemática en la región y qué mejor manera que además produciendo un alimento altamente aprovechable y por otro lado dando oportunidad para que surjan pequeños emprendimientos o bien para reforzar los emprendimientos que haya de productores agroindustriales pequeños que pueden aprovechar los residuos que serían materia prima o sustrato gratis. Si lo vemos de forma integral tendría tres impactos importantes en el ambiente la nutrición y el impacto en el emprendimiento o en el desarrollo de negocios y el estalamiento. Otra pregunta para Angie Yo tengo una pregunta para usted ¿Qué tipo de membrana utilizaron para la parte de ultrafiltración y cómo midieron la actividad enzimática de la bromelina? Usualmente es un poco complicado determinarlo. Sí Bueno nosotros para la parte del análisis y extracción realizamos los procesos en conjunto con el amanteca entonces de hecho que la ultrafiltración se había hecho anteriormente sin embargo el 2017 ya no se pudo hacer por ultrafiltración y por eso se eligió usar el diálisis. El asunto es que el método es una es propiedad en este momento de la amanteca no maestra entonces es un dato que nosotros no tenemos así como como no al tema de otro el método de determinación de bromelina de bromelina y la anima se lo dice de hecho que tuvimos que hacer ese cambio porque habíamos usado ultrafiltración sin embargo por cuestiones técnicas de la amanteca como les explicaba los el laboratorio que nos da el servicio para la parte de análisis de laboratorio es este centro de investigación del cenar ellos tuvieron que cambiar los membranos por dificultades también de acceso y tuvimos que hacer en el 2017 los análisis por diálisis sin embargo por diálisis nos dio mucho mayor actividad enzimática la actividad enzimática de la bromelina la está trabajando la compañera Carolina Valenciana todo el tema de la bromelina en sí entonces con mucho gusto yo les puedo comentar para que se pongan en contacto con usted para que le explique cómo fue que lo hicieron en los años anteriores que ella lo manejó y ella todavía es la que lo estaba investigando porque sí era un todo un asunto manejado directamente con el anotec como centro de investigación por servicios de uso de su metodología perfecto bueno otro aplauso para Annie por la presentación aplausos 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 este y